Bueno, yo tengo una duda puntual para el doctor Bayona y tiene que ver con el tema de la situación social que va a tener o que está teniendo el país precisamente con ocasión de la pandemia. Entonces yo quisiera saber que además de las ayudas médicas y las ayudas alimenticias en la región que ha mencionado el doctor Bayona en su intervención, ¿qué va a pasar con los empleos actuales que genera Ecopetrol? ¿Qué medidas va a tomar con la evidente reducción de sus ingresos para no despedir o dejar de contratar todas las personas que dependen de Ecopetrol? Bueno, ya están pensando en despidos, ya hay algún tipo de plan en el corto plazo, teniendo en cuenta que sin lugar a dudas Ecopetrol es uno de esos grandes empleadores del país. Podemos hablar, está hablando de cerca de 129 mil empleos entre directos e indirectos. Entonces me gustaría, doctor Bayón, tengo otra inquietud, pero me gustaría para que no se enreden las preguntas, arrancar puntualmente con esa. Representante Ferro, pues gracias por la pregunta. Primero nosotros tenemos un poco menos de 13 mil empleados directos en todas las compañías del grupo y la prioridad es proteger esos empleos. Sin embargo, pues también nosotros ahora estamos con todas las medidas del gobierno nacional, la reducción de salarios por unos meses. O sea, estamos, digamos, alineándonos con todas esas medidas y la idea sería proteger esos empleos directos. Con los contratistas estamos trabajando en lo siguiente y les decía yo que hemos tenido oportunidad que algunos frentes de trabajo sigan operando, pero en la medida que el país se pueda abrir o desde la semana entrante o desde el 11 de mayo, y este sector es uno de los que ha podido trabajar, ver cómo podemos precisamente con las autoridades locales y regionales permitir el tránsito de personas desde los municipios a los lugares de trabajo, porque es importante para los equipos de perforación, para los frentes de proyectos, y eso nos va a permitir precisamente mantener la mayoría de estas personas ocupadas. Si estamos trabajando con la Unión Sindical Obrera, con el Ministerio de Trabajo, para buscar opciones, porque nuevamente pensemos, si esta crisis y, digamos, el estar nosotros en este encierro obligatorio dura más tiempo, habría que ver qué tanto podemos abrir algunos de esos frentes. Y el otro tema, y lo preguntaba el representante Edwin también, si nosotros habíamos pensado como en un plan de retiro, es una de las opciones que estamos revisando, eso ya se hizo. Claramente estamos viendo que esta manera de trabajar, pues posiblemente la tengamos que seguir aplicando los próximos 12 meses, 18 meses, mucha gente remotamente dándole las capacidades desde el punto de vista de tecnología. Entonces, es un tema que estamos trabajando, en la citación también está el doctor Germán Espinosa, de Campetrol, y con ellos estamos trabajando precisamente para hacer un plan articulado y ver cómo podemos tratar de proteger la mayoría de los empleos. Pero claramente, como usted bien lo dice, representante Ferro, es una crisis muy complicada y por eso parte de las ayudas las estamos volcando. No solo en mercado, sino que la gente tenga, las familias vulnerables, unos ingresos directos que les están llegando para su subsistencia. La segunda pregunta, doctor Bayón, tiene que ver con las inversiones en materia social. Y es que yo lo escucho que se están haciendo inversiones por cerca de 22 mil millones de pesos en la ciudad de Bogotá. Entonces, yo quisiera llamarlo a la reflexión sobre unas inversiones que se deben hacer también en territorios como el departamento del Tolima y en otros departamentos del país en donde históricamente ha habido explotaciones petroleras, no como en la ciudad de Bogotá, sino que ha habido explotaciones petroleras que tenemos un problema latente, un problema social latente y que obviamente que esas inversiones que se puedan hacer por parte de Ecopetrol van a ser fundamentales. Y esto lo complemento con precisamente todo ese plan de inversión social que traía precisamente Ecopetrol de la mano con la ANH, que ya se le ha presentado la ANH y que venía precisamente trabajándose en eso. Y mi inquietud al respecto es si eso se va a mantener en el tiempo o va a haber alguna variación con respecto a eso, doctor Bayón. Representante Ferro, tal vez una aclaración. En este momento las ayudas anunciadas son 62 mil millones de pesos y la gran mayoría de esas ayudas están en las regiones. Les decía yo que estamos terminando de revisar solicitudes que tenemos, las recibimos todos los días para que esas ayudas sigan llegando a las regiones, efectivamente en las áreas de operación. De nosotros y de las compañías, el Huila, el Tolima, el Putumayo, en Tumaco, en el Caribe. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Consideramos que en su momento la ayuda a Bogotá es importante precisamente por la población, el número de casos y porque puede ser Bogotá uno de los sitios que en últimas reciba parte de esas personas de otros lugares del país donde no se tengan los elementos de atención adecuados. Entonces, la idea es que sigamos trabajando en ese sentido y nuevamente esto va a durar posiblemente un tiempo mucho más largo. ¿Qué ha pasado con los programas sociales que ya traíamos? Por ejemplo, obras por impuestos en muchos sitios. Entonces, estamos mirando cada una de esas obras. Si, por ejemplo, una obra por impuesto en infraestructura en un sitio se puede seguir haciendo con los protocolos de distanciamiento y demás porque es construcción, eso eventualmente va a seguir. Pero muchas de esas cosas eventualmente van a tener que diferirse en el tiempo. Entonces, hay una revisión permanente de esas ayudas, pero yo creo que lo más importante, el compromiso está rápidamente, como les decía, hemos ido a entregar los mercados, las ayudas directas a las familias y vamos a seguir con esa línea y revisando todas las solicitudes que tenemos de todo el país. Gracias. Gracias.